En un centro hospitalario le fue practicado un aborto legal a una menor de 12 años pertenciente a la etnia Cancuama, que presuntamente fue violada por seis hombres. La menor de edad tenía alrededor de 12 semanas de gestación. Sus padres, una vez enteró de este hecho, decidió colocar en conocimiento a las autoridades de su recuerdo ubicado en el corregimiento de la tanque al norte de Ayupar y luego procedió a instaurar una denuncia contra los presuntos responsables. Tres de ellos menores, cinco son indígenas de la misma etnia. El progenitor de la víctima aseguró que los violadores de su hija se aprovecharon de su ingenuidad y durante dos años fue violada, según narró la menor de edad, a sus familiares cuando fue interrogada al notar que estaba embarazada. Cabe anotar que la madre de la niña padece de problemas mentales y no podía hacerse cargo de ella ni de los demás hijos. Por este caso, la Asociación Indígena Cancuama, ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, se pronunció y mediante un comunicado informó lo siguiente. Los padres de la menor pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades indígenas del resguardo, pero han pasado más de 15 días sin que se inicie una investigación al respecto. Los familiares de la menor pidieron apoyo a miembros de la Asociación Indígena Cancuamo Unidos, quienes prestos realizamos el traslado a Valledupar para poner en conocimiento de las autoridades correspondientes los hechos y den inicio a las investigaciones que den lugar, puntualizó. Precisó además que los miembros de la Asociación Indígena iniciaron una ruta con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llegando a la vivienda de los denunciantes que terminaron siendo acusados, según indica el comunicado, por abandono de menores por encontrarse en precarias condiciones de pobreza. Entretanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante una misiva, indicó que la entidad inició proceso para restablecer los derechos a una niña de 12 años de edad perteneciente a la ignia Cancuamo, quien habría sido víctima de violencia sexual en el departamento del Cesar. Una vez notificado de la situación, el ICBF designó un equipo de Defensoría de Familia del Grupo Caibas para acompañar a la niña, quien se encuentra en proceso de atención médica en la ciudad de Valledupar, en cumplimiento de la ruta de atención para las víctimas de violencia sexual. Fue violada por unos seis individuos y la embarazaron y jugaban con ella y yo puse la demanda con la ordenación indígena, no me pararon bola, no me hicieron ninguna obsesión con la ordenación indígena, no querían que eso lo tuvieran tapado, no quería que eso saliera de allá del pueblo de Mojado, yo tomé la decisión de allá de Mojado, me vine así aquí a Valledupar, porque que me dijeron que no podía, no saben quién fue el que me trajo ya, no saben cómo me la van, no saben cómo yo me vine, no saben, porque no saben cómo me le volé. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización, también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios, celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo.